La Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado organizó en la sala Carlos Román Celis del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri el taller Reconociendo las Huellas de Mis Ancestras, impartido por la psicóloga Azucena Moncayo Cesario. Algo que nos permita mirar hacia atrás y ver el largo camino que cada uno de nosotros, que cada una de nosotros hemos hecho para llegar a este momento de nuestra vida. Detrás de nosotras y de nosotros hay toda una historia. También están nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y toda una cadena genealógica. Esta actividad forma parte de la jornada de los talleres que se están impulsando con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que está próximo a conmemorarse. RTG Noticias, Felipe Zurita.